El más reciente informe del Global Financial Integrity identificó los riesgos más comunes que ocurren en El Salvador con el uso de activos digitales como el Bitcoin y de billeteras electrónicas como la Chivo Wallet. Según el informe, estas billeteras electrónicas se podrían ocupar para tráfico de migrantes, extorsión, contrabando de mercancías, tráfico de drogas y malversación de fondos. Aseguran que la implementación del Bitcoin acarrea vulnerabilidades relacionadas con delitos financieros. En el caso de El Salvador, los riesgos específicos de delitos financieros incluyen el uso potencial de Chivo Wallet y otra billetera para realizar o recibir pagos destinados al tráfico de migrantes, asegura el informe. El Global Financial Integrity recomendó a El Salvador actualizar las directrices para la Chivo Wallet que las autoridades competentes adopten reformas que fortalezcan las normativas sobre antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que el gobierno salvadoreño fortalezca las políticas preventivas anticorrupción y garantizar transparencia y acceso a la información pública. Con información de Claudia Espinosa, este es un informe para la prensagrafica.com.